La Ramajería El río más importante que transcurre por su territorio es el Huebra, que separa a la comarca del Abadengo, si bien también es destacable el río Uces por su entidad dentro de la comarca, así como por atravesar en diagonal parte de la misma. La vegetación de la Ramajería es en lo básico la típica de la zona de Penillanura leonesa, con abundantes bosques de robles y encinas. Demográficamente, la población ramajera está totalmente esparcida, no habiendo un núcleo que ejerza de capital efectiva, si bien la localidad más importante es Barro Copardo, que tuvo un granuje económico y demográfico con la explotación de sus minas de Bolframio. Por último, monumentalmente, cabe destacar Guadramiro, antigua capital de la comarca, que fue reconquistada en el 939 por Ramiro II de León, y que pese a haber perdido la mayor parte de sus monumentos, aún conserva buena parte de los mismos, como su imponente torre, la iglesia del Salvador, la ermita de la Virgen del Árbol, con el gigante San Cristóbal, la fuente romana o lo resto del Hospital Medieval, y del Palacio de los Maldonado, familia que ostentaba el señorío de Guadramiro. Por otro lado, habría que destacar en este aspecto Barro Copardo, antiguamente perteneciente a la Orden de Santiago y que conserva una notabilísima iglesia y una bella ermita, siendo recomendable la subida del teso del castillo, desde donde se obtiene una gran vista panorámica de las comarcas ramajera y riberana. Por último, en lo referente a belleza natural, cabe destacar la Peña Gorda, una impresionante mole de granito de 43 metros de alto, ubicada en la localidad de la Peña, así como el teso de Peña Orcada, encerezal de Peña Orcada, y las propias arribas del huebre y de luces en toda su extensión comarcana.